La empresaria tuvo que tomar una decisión, sin dudas, el clan Flores ha quedado completamente destrozado luego de que Antonio David Flores confirmara el romance con Marta Riesco, una joven periodista con la que ya convive en Madrid. Además de Olga Moreno, uno de los integrantes más afectados ha sido David Flores quien carga con el dolor del quiebre de su adorada familia. Durante estos últimos 20 años en pareja con el ex guardia civil, Olga Moreno le ha brindado todo su amor a Rocío Flores y principalmente a David quien padece el síndrome de Angelman que ocasiona un desorden neurológico en el aprendizaje. En su tiempo libre, la ex ganadora de supervivientes pasea con el joven y le dedica gran parte de sus horas, debido al gran cariño que el hermano de Rocío Flores la considera como una segunda madre y jamás ha ocultado su amor por ella. Incluso, la expareja de Antonio David Flores ha intentado protegerlo, para que la situación le afecte lo menos posible, estos últimos meses han sido verdaderamente dolorosos para Olga Moreno y de ahora en más, está dispuesta a dar un verdadero giro en su vida. La empresaria, la empresaria iniciará una nueva etapa alejos de su ex marido y sus hijastros con quien mantenía un excelente vínculo. Al parecer, la expareja de Antonio David buscará emprender una nueva vida por el bienestar con Lola Flores, la hija que tiene en común con el ex colaborador. Esta decisión la mantendrá alejada de David Flores quien se encuentra profundamente solo y no tiene vínculo con Rocío Carrasco.